Felicidad también en el Escorial, por ejemplo, en Madrid, en San Lorenzo del Escorial, está Antonio Ruiz Jaén. Antonio. Roberto, creo que me acabas de dar paso, casi ni te oigo. Esta es la alegría por ese 94.974, 200.000 euros por décimo. Aquí se han juntado prácticamente la mayoría de trabajadores. Ellos llevan trabajando muy duro todas las navidades para repartir esta suerte y esta ilusión. Pero es que, atención, porque aquí han dado primer y tercer premio y además el día 22 ya dieron el gordo y también cuatro quintos. Esta es la alegría de los trabajadores. Esperamos que lleguen también algunos de los agraciados.